Música 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 ¡Cena Metro! ¡Cena Metro! ¡Cena Metro! ¡L 결과, Pirancki! ¡Cena Metro! ¡Cena Metro! ¡Cena Metro! ¡Cena Metro! ¡Suscríbete! 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 Acabo con gandir, mi sueño es, no sirve con gandir Con cance, cambiatece, con cance, si, 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 si Recúntalo, guaquita, hazme rante de pa Guaquita, cucirante de pa Guaquita, guadale rante de pa Guaquita, cucirante de pa Cucirante de corazón de sabor Cucirante de corazón de corazón de corazón Cucirante de corazón de corazón de corazón Cucirante de corazón de corazón de corazón de fondo Cantando, cantando fuerte Si, por la cabina, cabina La gente deja mucha ataste Como le deja mucha ataste S British Demokrat Sukirante de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón de tristeza ¡Gracias! 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 no 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 Para ti mi amor, para ti también Vamos a ver, salud Güey, güey, sí, sí Tu no volaste la saliva, tu no volaste la saliva Tu no volaste la saliva, tu no volaste la saliva Porque ceux de las worse pasa libres Porque esa a la unreal cosa val você misión Tome, 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 Danza Marihil